¡Muy buenas señores! 14, 15 motes. El último es Ari Perea. El primero es... Bueno, el primero ya lo veréis ahora. Así que, lo dicho. Si ahora, por ejemplo, en el vídeo de hoy me pones un mote, irá detrás de todos estos. Y el último es Ari Perea, que a lo mejor en el vídeo de ayer me pusisteis alguno. Pero, como estoy grabando esto el viernes, porque el fin de semana no puedo grabar y tengo que adelantar siempre un capítulo, pues no lo habré visto. Pero, tranquilos, que cuando me dejáis un mote yo lo apunto y ahí está. Algún día os tocará. Así que, bueno, nada más. Vale, he estado leveando los Pokémon fuera de cámara, como os he dicho. Y después, simplemente, bueno, he ido a comer, he leveado y ahora estoy grabando. Así que, bueno, los he subido todo al nivel 7. ¿Por qué el sin nivel 7? No lo sé, pero basta. O sea, a estas alturas no hace falta sobrelevear tampoco demasiado. Creo que el líder de gimnasio tiene su Pokémon al máximo nivel, que es el 15. Así que, bueno, voy a sacar a Rafael de primeras porque me hace ilusión. A ver qué dice Rafael. Canta. Es feliz. Parece que Rafael quiere jugar con tías. Pues está jugando conmigo. Más o menos. Es una forma de verlo. Así que, bueno, vamos a la torre Bellsprout donde voy a capturar un Pokémon más y voy a derrotar a todos los entrenadores. Todos. Y cada uno de ellos va a morir. A ver, a la torre Bellsprout, ¿cómo es aquí? Uh, en 3D. Y suena, suena la madera. Como cruje. Bueno, a ver, vamos allá. Tú eres un entrenador. Primer entrenador contra el que luchamos. Todavía no ha salido ningún Pokémon. Tengo que acordarme de que hay que capturar un Pokémon aquí. Vale, Eevee. Eevee, no creo que me cueste demasiado. Vamos a sacar Chicorita. Puedo dejarlo y hacer nieve polvo. Y... Kroagunk. 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 Cuidadín con Kroagunk. Pero bueno. No, tampoco tanto. Vale, siguiente. A ver, ¿me sale algún Pokémon ya o qué? Bueno, ya saldrá. Total, esto no es que sea muy corto tampoco. Aquí hay objetos. Hierba blanca. O creo que es hierba blanca. No sé qué hace. Vamos a mirarlo por si acaso. Restarro cualquier característica debilitada en combate. Solo se puede usar una vez. Debe llevarlo a un Pokémon. Guay. Para que no me bajen las características o algo así, parece. Bueno, vamos a seguir entrenando aquí. Contra los entrenadores. Remorate, vas a morir. Remorate, vas a morir. Gastly va a morir. Fuah. Fuah. Y Budeu va a morir. Va, ya está. Aquí hay un objeto, creo que no. Nope. Oye, ¿vas a entrar? O sea, ¿vas a subir? Sí, menos mal. Un otro objeto que es una piedra eterna. Bah. Bah. Para nada. No lo quiero. Otro entrenador. Vale. Salen Pokémon salvajes aquí, ¿verdad? No me ha salido ninguno, pero... En el juego normal sé que salen porque... En ocasiones... Vale, este no me cae bien. En ocasiones... La gente viene aquí a buscar... ¿Cómo se llaman? Gastlys en el juego normal. O sea que... Tiene que haber. Tiene que haber... Salvajes. O sea, sí. Salvajes. Cambio granizo por tierra. Después tierra por granizo. Magnemite. Venga, seguiré con este. Lleve polvo. Que a pesar de que no es muy efectivo... Le parten dos. Rafael aprende viento y hielo, ¿vale? Será útil. Creo. No es que tenga mucha potencia, pero... Un poco más del... 55 y 40. Sí, tiene un poco más. Vamos a ponerlo aquí el primero. Nieve polvo el segundo. Hoja afilada el segundo. Mejor dicho. Así está bien. Va, continuemos. ¿En serio no salen Pokémon salvajes, tío? Estoy en el último piso. O sea que... Tienen que salir. Ahí está. Hombre. ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Uh! Un sealeo. O sea, un salseo evolucionado. ¡SALSEO! Vale, pues le haré viento y hielo. No lo voy a matar. Ni de coña. Le bajo la velocidad. Pistola agua. No me va a quitar nada. Viento y hielo no me va a quitar nada. Otra vez. Perfecto. Así le hago otra vez viento y hielo. Que total es lo que iba a hacer. Le bajo la velocidad. Nieve polvo. No me quita nada. Bueno, ojo. Cuidado. No me quita nada. Lo he dicho muy rápido. Me baja el ataque. Perfecto. Aunque esto es especial. No lo hago crítico. Perfecto. Otra vez. Pero ya estoy bajo los efectos. Así que nada. Vamos a capturar a este sealeo. ¡SALSEO! No quiere. No quiere. No quiere gruñido. No, no, no. Vas a entrar. Vas a entrar. Vas a entrar. Lo sabes que vas a entrar, ¿no? Uno, dos, tres. Venga, hombre. ¿Para cuándo vas a entrar? Me pregunto. Seis pokeballs. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí está. Sealeo atrapado. Vale. Tipo hielo agua. Me gusta mucho sealeo. Por lo menos tiene una evolución. Después de él viene... No sé cómo se llama. Pero tiene una evolución que mola un montón. Eso creo, ¿no? Creo que sí. Que tiene los mostachos ahí súper grandes. Bueno. Ese se va a llamar No sé na. El alter ego de Chisco. Que es el rival. No sé... El pobre no sabe na. Bueno, pues guardado. Vale. Por lo menos ya tengo uno de tipo agua. Y lo... Estoy por sacarlo. Estoy por sacarlo. Si tuviese que sacarlo cambiaría a Requiem. Ahora mismo, si tuviese que quitarlo a alguno sería Requiem. El primero. O sea que después, en cuanto salga de aquí, cambio a Requiem por sealeo. Y me quedo con él. Porque quiero un Pokémon de tipo agua en el equipo. Aunque también sea de tipo hielo y tal. Pero bueno. Es de agua y eso es lo que cuenta. Así que bueno. Vamos a ver cómo está Rafael. Está un poco tocadito. Sacaré a... A Jordi. Sí, de primeras. Que ha aprendido canto yo otra vez. Y bueno, pues puedo dormir. A ver quién me podría haber salido. Seva hiper. Uh. A ver si puedo dormirle. Ahí está. Como me gusta. Destructor. 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 Y destructor. Vale. Sube de nivel. Fantástico. Me encanta la edad al principio del juego, tío. Es que suben... Cinta Focus. Cinta Focus es como una robustez artificial o algo así, ¿no? Cinta Focus. Cinta Focus. El Pokémon que la lleve puede resistir un golpe que potencialmente lo dejaría KO. Así me gusta. Pues lo pondré a hacerse. Porque es el que tengo así más... O el que me pinta más debilucho de momento. Que no es un Zubat. Es un Golbat. Vale. Yo tengo en mente que es un Zubat. Pero no. Es un Golbat. Y va a ser un Crobat. Va a ser un Crobat muy bonito. Pero bueno. Lo va a ser algún día. Jordi contra Sindacuile. Pues destructor. Hace malicioso. Pantalla humo. Destructor. Ya está. Solo tenía un Pokémon. Así que la pantalla humo me vale... Verga. ¿Por qué? ¿Por qué digo frases de Follagor, tío? Se me meten en la cabeza. Cuando veo un vídeo de algún youtuber. Muchos. Seguidos. Uy, Impactrueno. Uy, Impactrueno. Vale, no. Me paralizó. Bueno, no lo voy a usar más y ya está. Ahora cambio. Es que tengo un Pokémon de sobra, la verdad. En cuanto a eso no me puedo quejar. Sacaré a Beck. No. ¿Quién? No. Cersei. No. Beck. Contra este. Y después contra el rival. No. ¿Qué hay? ¿Hay combate contra el rival? Creo que no. Creo que el rival está ahí tipo... Vas a combatir conmigo. Pero... ¡Oh! Contra su propia pre-evolución. Mordisco contra mordisco. Está al mismo nivel que yo, eh. Nada. Nada de nada. Nivel 8. Ahora ya estoy a mayor nivel. Smergle. No tiene por qué hacerme nada. Esquema. Se ha copiado el mordisco. O sea que ahora me va a hacer mordisco. Pues nada. Lo mataré. Joder, macho. Me he asustado. Vale. Y ahora sacaré a Mr. 400 para el combate contra el rival. Que ya os digo que no es el rival. Que ahora se va a ir. Porque me lo sé de memoria. Aunque a veces se me cruzan los cables. Pero sí. Ahora... Bien. Va. Afirma ser el anciano. Pero es muy débil. Es evidente. Se va. Sí. Chisco. Se va. Y la batalla es contra el viejo. Que parece muy buena el chon y tal. Pues no. Bueno. Sí. Pero hay que combatir con él. Vaya pera. Sí. Muchas gracias. No sé qué hace. Pero útil es un rato. Cualquier objeto de curación es útil. Vaya pera. Sí. Es para descongelarse. Bueno. Justo es de los que menos me interesan. Pero bueno. Vamos allá. Abuelo. Dos rebeldes para futuro mejor. Yo soy la última prueba. Vamos allá. A ver. Tres Pokémon. Chinchú. Chinchú que tiene una habilidad. Si no voy mal. Si no recuerdo mal. Porque tuve uno en el Pokémon verde hoja. Tiene la habilidad que los ataques eléctricos lo curan. O que no le afectan. O algo así. Creo que sí. Porque es tipo eléctrico también. Aparte de agua. O sea que... Clefairy. Vale. Vamos a seguir. Aunque esté paralizado. Impactrueno. Otro Impactrueno. Ahí está. Y Shins. Vale. Cambiemos por... ¿Para qué cambiar, tío? Carga. Placaje. No le he quitado nada. No le he quitado nada. Carga. Se sube él. La defensa especial. Vale. Pues sigo con placaje. Sigo con placaje. Sigo con placaje. Lo mataré. Yo creo que lo mato sin problemas. Ahí está. Sube a nivel 14. Aprende un Datrueno. Bueno, vale. Sí, puede venir bien. La verdad. Vaya, el Datrueno de Dulce no está nada mal. Podría centrar en la... Blah, blah, blah. Destello. Me da la... Me ha dicho que me daba destello, pero me ha dado la MT. No me jodas que las MTS estarán cambiadas. Ah, vale. Sí. Vale. Menos mal que... O sea, no es la MO destello. Es la MT 70, pero se sustituye por destello. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero bueno. No me voy a quejar. Vale. Ahora tenemos que salir de aquí. No pienso usar una cuerda huida. Principalmente porque no tengo el objeto. La vaya pena sí que he cogido. En realidad es una cuerda huida en el juego normal. Pero bueno. Como no lo ha sido. Pues nada. A ver si bajo mejor. En lugar de subir otra vez. Vale. Por aquí. Madre mía. Es que te ponen en el peor sitio. Ahí está. Vale. Ya está. Pues vamos a por el líder, creo yo. Así de primeras. Porque yo qué sé. O sea, si fuese el líder normal, digamos, del juego sin adulterar de ninguna forma. Sería muy fácil. Porque tengo al Pokémon de tipo eléctrico. Tengo otro en el PC incluso. Y con dos Pokémon eléctricos sería súper fácil. La cosa es que, claro. Está randomizado. Puede ser cualquier cosa. Así que vamos a ver. Esto aquí no hay nadie. Ah, sí. Sí que hay alguien. Vale. Pues vale. Vamos a combatir. Te provoca, bla, bla, bla. No sé qué. A ver. Tienes Pokémon de tipo. Vale. Un Smergle. Perfecto. Impacto trueno. Esquema. Falló. Me encanta. Después te hacen combate todo el rato los Smergle. Según mi experiencia. Y otro que tiene... Un Pokémon tiene que tener. También. Dos. Smergle. ¿Por qué Smergle? ¿Por qué hay tanto Smergle por aquí? Nivel 15. Perfecto. Y Nidoran hembra. Vale. Nidoran hembra voy a cambiar. Supongo que me va a envenenar. No estoy seguro. Me va a envenenar. Es que me da miedo que me envenene. Por contacto. No me apetece nada que me envenene. ¿Se puede envenenar un Pokémon de tipo Tierra? Sí que hay un tipo de Pokémon que no se puede envenenar. Pero no sé si es el tipo Tierra, el tipo Veneno o los dos. Bueno, sacaré a Rafael. Gruñido. Gracias. Viento, hielo. Látigo. Es un mierdas este hombre. Es un cacas. Me ha dado miedo hacerle un ataque físico por el tema de... ¡Uh! Mr. 400 está evolucionando. Perfecto. Me ha dado miedo hacerle un ataque físico por el tema del envenenamiento. Porque no tengo nada para curar al Pokémon. Y de camino al centro se me puede morir. Aunque ahora que lo pienso... Puede que se queden a un PS. Esto es cuarta generación. Puede que se queden a un PS. Y no mueran. No lo sé. No estoy seguro. Como no estoy seguro, prefiero no averiguarlo. No me apetece averiguarlo. Así que nada. Vamos a por el líder. Tal cual. ¿Estás seguro? ¡Sí! ¿Se siente motivado? ¿Se siente muy motivado? ¡Bah! Pues eso está hecho. Eso está hecho. Eso significa que... Bueno. Tiene dos Pokémon. Si no voy mal. Dos. Un Starly. Tipo volador. Gracias. Muchas gracias. Y un Maguire. ¡Ojo! ¡Ojo que empieza! Maguire ya es... Ya es algo más serio. Vale. Aún así... Aún así... Creo que le puedo. Onda Trueno por si acaso. Mordisco. Impact Trueno. Vale. Le quito... Le quito... Le quito bastante. Le quito bastante, la verdad. Esperaba que le quitaría mucho menos. Pero le quito bastante. Ha sido fácil. Ese Maguire podría haber sido un problema. Porque... Bueno. Mis otros Pokémon no están muy leveados que digamos. Pero... No ha sido ningún problema. Así que bueno. Vamos a ver qué... Me da la medalla primero de todo. Y ahora vamos a ver qué MT me da. MT51. Que él me dirá que es... Buffet on Load o algo así. No, respiro. Vale. Al principio era Buffet on Load en la edición normal. Pero bueno. A ver qué MT es. Respiro. En serio. No están... No están randomizadas. Wow. ¿Cómo que no están randomizadas? ¿Por qué no están randomizadas? Si yo puse que sí. No lo entiendo. Da igual. Si solo me metes que tienen que ser en el juego normal. Pues tampoco pasa nada. ¡Ey profesor Elm! Hola. Hemos descubierto algo más. Es difícil contarte todo al detalle. Pero quiero que cuides al huevo. Mi ayudante está en la tienda Pokémon de Ciudad Malva. De Ciudad Malva. Vale. Pues es verdad. Que ahora me tienen que dar el huevo a los cojones. Que será un Togepi seguro. Será un Togepi seguro. Pero bueno. Vamos al PC de alguien. Dejaré a... A Stunfisk. No. Stunfisk es otro. Stunki. De la caja 1. Y sacaré... Sacaré Pokémon a... Sea Leo. No. Espérate. Primero coger el huevo. El huevo. ¿Quién tiene el huevo? ¿Eres tú? No. ¿Quién tiene el huevo? ¿Me cuentas cómo me ven mis fans? Sí. ¡Uh! Increíble. Vale. A ver. Sensaciones. No. Estado. No. No sé. Un verbo. Una acción. ¿Por qué no? Afortunado... 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 Bueno. Afortunado compras. Uh... Afortunado héroe. Venga. Quería poner algo gracioso, pero no sé qué sería mejor. Así que... ¿Cómo? Es así como veis. Caramba. No llega nunca a conocerse bien. El carácter. Espérate. El carácter... Allí voy... Allí voy... Estos son los que he visto, ¿no? Sí. Vale. Allí voy... ¿Y por qué hay dos? Allí voy... Allí voy inútil. Vale. Venga, va. No. Estaba bien. Estaba bien. Vale. Adiós. Quería hacer la gracia. A ver... El doctor... ¿Eres tú? ¿Qué dice? Si me traes una parte, te doy un set de tres vallas. Uh... Pero no me ha dicho que estaba por aquí el... ¿Esta por arriba? ¿Eres tú? No. Espera, espera. ¿Qué coño dice? ¿Cómo definirás tu estilo al entrenar Pokémon? Niño, bien. ¿Esto que es para los combates online? Ni puta idea. Eh... Por favor. Tío, ¿qué me ha dicho? Hola, por aquí, por favor. No me interesa. Gracias por el bloque, amigos. Amigos, no me interesa. Eh... Elm. Por Dios. ¿Ha visto a mi ayudante? Está en la tienda Pokémon. En la tienda Pokémon. El juego original está en el... ¡Ah! Está a la mierda, hombre. Lo hacen para tocar los cojones. ¿Eso? ¿Por qué coño lo han cambiado? ¿Qué sentido tiene cambiar esto? Eres tía, ¿no? Tomarte a mi lado este paquete. Super poción. Vuelve siempre que quieras. Ah, no. Pero es este, ¿no? ¿Eso bien me ha pedido que tenga un huevo Pokémon? Esperaba negarte. Está tefeno. Lo ha pedido como un favor personal. No, me da igual. Me da igual. En realidad no lo quiero, el huevo. Pero bueno. Por si acaso. Por si acaso es un Pokémon randomizado. Si no lo ves, lo soltaré. Porque no quiero ni saber nada de... Bueno, las... Las dancistas estas. Dancistas. Tío, me invito palabras. Da igual. ¿Cómo se llaman, tío? Las... Las japonesas estas. Que en este caso están... Esto también es nuevo de estas ediciones y no lo conozco. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Ese huevo. Comprendo. Primero pasó del señor Pokémon al profesor Elm. Y luego del profesor Elm a vuestras manos. Esto es lo cierto. Ese huevo es extremadamente importante. ¿Hablas del huevo Pokémon o de mis cojones? Debo escucharlo con tesón. ¿Puedo confiar en que lo haréis? No. Entonces no me defraudéis. No lo haré. Supongo que si sale el Pokémon del huevo y se lo enseñas... O sea, le enseñas el huevo ahí en plan... Se enamora de ti o algo. No lo sé. Pero bueno, es igual. Yo voy a dejarlo en el PC. Total. No estará randomizado. Ni de coña. Así que... Dejar Pokémon. Eso sí puedo dejarlo. ¿Se puede dejar el huevo? Sí que se puede. Vale. Y ahora sí, vamos a sacar... Asealeo. Nivel 3. Buah. Me toca levear otra vez. Pero bueno. Es igual. Le levearé con gusto. Vale. Ahora permitidme una cosa. Ciudad Malva me da igual. Por aquí ya he estado. Aquí no hay... No hay Vaya o no hay... Bonguri porque ya lo he cogido hoy. Repito. Estoy grabando el mismo día que el vídeo anterior. Y aquí ya Ruta 32 ya sí que he capturado. Así que... Bueno. Nada más. Este me va a dar ahora un objeto. ¿Por qué corres? Tienes Pokémon muy buenos. Seguro que es por haberlos entrado en los aires de ciudad. Gran ayuda. Ciudad Malva tipo planta. Semilla milagrosa. Me ha dado la semilla milagrosa de verdad. Sí. Vale. Pues vamos a dárselo a... ¿Dónde está Rafael? Que lleva el periscopio. La semilla del periscopio se lo puedo dar a otro. Como por ejemplo... Como por ejemplo a Beck. Y de esto ya nada más. Esto es para vender y tal. Pero bueno. Ah, que por cierto. Tengo que comprar Pokéballes. Porque está la Cueva Unión y otro sitio más adelante. Así que... Tengo que comprar. Que por cierto. La tienda está aquí. No sé qué estoy haciendo yéndome por ahí. Por otro sitio. Así que bueno. Vamos a primero vender el polvo estelar. Gracias. La hierba blanca. No. Hier. ¿Por qué hier? ¿Qué significa hier, tío? Es una pluma. Ah, bueno. A lo mejor es una hoja. Claro. Es una hoja. Hierba blanca. Vale. Es una hoja. Ya está. Pero no se puede vender. Por 100. No me dan nada. No vale la pena. Vale. Vamos a comprar Pokéballs. Todas las que pueda. 22. No. No vale la pena. Tengo 4. Pues compraré 16. Ya está. Porque después tendré demasiadas Pokéballs. Y yo qué sé. Que por cierto. Aquí. ¿Qué me vendes tú? Tú. Cartas, Sanabol y Mayabol. Vale. Vale, vale, vale. Bueno. Lo tengo en cuenta. Me vende también otras Balls y esas cosas. Bueno. Pues nada más. Llevo 21 minutos. Así que eso. Nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya. Adiós.